En el marco de la estrategia PRAS, la cual inició el 5 de septiembre de este mes, y al día de hoy podemos dar un balance de que se han visitado barrios como Morriglanding, Natania, Back Road, Los Corales, San Luis, y el día de hoy se hizo visita al barrio obrero. La importancia de esto es que se han podido realizar un total de muestras de PCR de 2.869 hasta la fecha. Asimismo, se han hecho pruebas de antígenos de 395, de los cuales 104 han resultado positivos. Personal de la Secretaría de Salud con la coordinación de expertos del Instituto Nacional de Salud, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, han realizado pruebas de rastreo en los siete sectores antes mencionados, logrando descubrir posibles casos positivos para COVID-19 a tiempo y realizar el aislamiento de los ciudadanos, la atención médica inmediata y el cerco alrededor de los mismos de manera efectiva. Esta estrategia ha servido muchísimo en la medida en que hemos podido identificar los casos positivos y tratar de hacer el aislamiento respectivo para las personas que resulten contagiadas. Es importante darle claridad a la comunidad de que la estrategia busca identificar a estas personas que pueden ser fuentes de contagio, pero que en manos de todos está el poder evitar que el virus siga propagándose en nuestras islas. Les deseo con todo corazón que se mantengan en sus casas, que sigan las medidas de autoprotección y en el caso de que tengan que salir de casa, pues utilicen todas las medidas de protección que ya ustedes saben, como es el uso del tapabocas, el uso del gel y mantener el distanciamiento evitando aglomeraciones. Cabe resaltar que el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAD, es una estrategia del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional que surge como mecanismo de ayuda para contener el virus dentro de las casas, hacer el aislamiento muy temprano y que haya el menor contagio posible en las regiones del territorio nacional.